Hola amigos del canal Random, hace unos meses hicimos el errores de la primera película, así que si no la has visto, pausa el vídeo y pincha aquí. Hoy hablaremos de... Zombieland 2. Dentro vídeo. Han pasado 10 años tras lo ocurrido en la primera película y los zombies han ido evolucionando, con lo que vamos a clasificarlos. El primero de ellos es el Homer, es decir, el zombie más tonto posible. El segundo Hawkins, que es un zombie más o menos inteligente. El tercero es el Ninja, que es un zombie silencioso inmortal. Nuestros amigos deciden irse a vivir a la Casa Blanca, pero antes tienen que hacer un poco de limpieza y vemos que Talahashi ha perdido el poncho en algún lugar. Pero luego aparece de nuevo, pues porque sí. Aunque lo que me resulta más raro de esta escena es que sean capaces de disparar sin apretar el gatillo. Little Rock quiere independizarse y tener un novio, pero Talahashi se burla de ella. Por cierto, ¿quién puso esas barricadas frente a la Casa Blanca? ¿Antes no estaban ahí? Columbus le pide matrimonio a Wichita, pero claro, ¿quién va a querer casarse contigo, desgarramantas? Al día siguiente encuentran una nota donde las chicas han decidido abandonarlos. Hombre, no sé, los motivos me parecen un poco ridículos tras haber estado 10 años viviendo juntos. Pero qué sé yo, es su cultura y hay que respetarla. ¿Por qué está el diamante pegado a la nota cuando antes vimos que se lo quedó Columbus? ¿Le está vacilando? ¿Y por qué agarra la nota de forma distinta al cambio de plano? Las chicas se han ido de allí con la bestia, que es el auto que estaba preparando Talahashi, y por el camino se encuentran con un pacifista. ¡Vaya casualidad! 10 años encontrándose únicamente con zombies y ahora de repente se topan con alguien de casi la misma edad que Little Rock. Columbus le cuenta sus penas a Talahashi en el centro comercial, y este le responde dándole la charla, mientras Columbus se lleva un cojín para el cuello, el cual no sabemos de dónde salió, porque por el pasillo no había ninguno. El chaval estaba buscando unas velas aromáticas y se encuentra con otra superviviente. Lo extraño es que no vemos ni rastro del disparo en la pared. ¿Se desintegró la bala al impactar en el bote? Madison les cuenta que ha estado a salvo viviendo en un congelador. ¿Y has estado 10 años así? ¿En serio? Y ya es casualidad que en estos 10 años Columbus y compañía no se hayan encontrado a nadie y al salir se topen con la chica de Rosa. El Ricitos está bastante desesperado e invita a la chavala a la Casa Blanca. Ni piensa que la chica puede robarle las armas, ni las provisiones, ni nada. Aquí en Zombieland todo el mundo confía en los demás. En fin, la chica lleva años sin tener nada de nada, así que agarra a Columbus y... sacan a pasear el unicornio, ¿eh? Wichita ha regresado inesperadamente en busca de armas y le dice a sus colegas que Little Rock se ha ido con el pacifista. Tantos años juntas y la deja abandonada por el primer piojoso que se encuentra. ¡Le da igual lo que le pueda pasar! ¡Desagradecida! Talahashi se enfada al enterarse de que el chico, además de pacifista, es músico. Pero bueno, ahora es vuestro turno. A ver si sois capaces de ver el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! Talahashi tira una mesa, pero luego vemos que la mesa está levantada y en otro lugar. ¡¿REALISMO?! ¡Es que no me lo creo, tío! ¿Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? Wichita les cuenta que Little Rock le dejó una nota y se fue, así que Talahashi se ríe de ella o quizás del balón de baloncesto que ya no está junto al traje de astronauta. Wichita está preocupada, porque dice que se han ido a Graceland y que solo tienen una guitarra para defenderse. ¿Se te ha olvidado que tienen un vehículo con ametralladoras? En fin, el grupo se va de la Casa Blanca, y por el camino, Madison presume del anillo que encontró en la mesilla de Columbus. El caso es que vemos que el anillo está frente a ella al cambiar el plano. Por el camino, Talahashi encuentra una caravana que les puede servir como transporte, ya que no quiere ir más en el monovolumen. Mientras tanto, la chica de Rosa se divierte con los prismáticos. En fin, que no hay quien se crea que esta persona haya podido sobrevivir durante 10 años. Columbus intenta justificarse ante Wichita por lo que ha ocurrido con Madison, y mientras charlan vemos que pasan por el mismo sitio dos veces. Madison activa la alarma de la caravana, y empiezan a salir un montón de zombies, que imaginamos estaban todos durmiendo la siesta justamente ahí, porque durante el viaje no vimos ninguno. Durante el tiroteo, Columbus está a punto de morir por un zombie que se da un piscinazo a lo Neymar, y que se teletransporta al cambio de plano. Aparece un nuevo tipo de zombie con el que nunca se había encontrado que esquiva las balas a lo Matrix y que bautizan como T-800. Tras acabar con él, se suben a la caravana muy contentos y se pinchan las ruedas delanteras, con lo que tienen que volver al monovolumen. Mientras Madison inventa el blablacar, comienza a sentirse mal, y el grupo persuade a Columbus para que la mate antes que la chica de Rosa se transforme en zombie. Tras volver al coche, Wichita se deshace de sus cosas y continúan su camino. Pero antes de seguir, vemos que se han cambiado de posición mágicamente. Llegan a Graceland, pero resulta que aquello está destrozado, así que continúan y encuentran la bestia aparcada junto al Hotel Houndo, lugar que sirve como museo de Elvis. ¡Hola, soy Samuel L. Jackson! ¡Suscríbete ahora a la iniciativa Canal Random! Una cosa, ¿por qué tienen todas las luces encendidas? ¿No se supone que eso atraería a los zombies? Allí se encuentran a Nevada, que está a punto de hacerle un Bill Murray a Tallahassee. Es decir, matar a alguien por confundirlo con un zombie. El cómo sabe de su muerte es un misterio, ya que no menciona que se le haya contado Little Rock. El pacifista se lleva a la chavala a una comuna hippie llamada Babylon, y allí le piden a Little Rock que les entregue su arma para fundirla y hacer con ella medallones. Por cierto, no sé si os habéis fijado que han dejado la puerta abierta. ¿Cómo es posible que esta gente haya sobrevivido hasta ahora haciendo estas cosas? Llegan al hotel Albuquerque y Flasta. Una vez que se han conocido, brindan con unos chupitos. Pero vemos que Columbus tiene el vaso en la mano izquierda, pero al cambio de plano lo tiene en la derecha porque es un rascasquinas. Varios T-800 interrumpen la celebración, ya que parece que siguieron a los clones de Tallahassee y Columbus, así que como los trajeron ellos, deciden encargarse. Han mordido a los dos tolais, así que se transforman casualmente en T-800. ¿Si te muerde un T-800 te conviertes en uno de ellos o cómo va esto? Imaginaos un mundo lleno de Schwarzeneggers. Bah, da igual, acaban con ellos. Tallahassee intenta conducir el Monster Truck pero fracasas trepitosamente, mientras vemos que la bestia es en realidad un coche de cartón-piedra que ni siquiera tiene asientos. ¡CUTRES! Retoman el camino con el monovolumen y se encuentran a Madison que anda conduciendo. ¡Vaya, qué pequeño es el mundo, ¿no? Resulta que la chica no se estaba convirtiendo en zombie, sino que tuvo una reacción alérgica, aunque no me queda muy claro cómo es que anda conduciendo el camión de los helados, ya que recordemos que la caravana taponó la única salida. La expedición llega a Babylon, y como Tallahassee está harto del monovolumen, tira una granada dentro provocando una explosión. Aunque luego vemos que el vehículo está bastante entero, incluso se ha regenerado uno de los espejos retrovisores. Les obligan a entregar todas las armas a pesar de las quejas de Tallahassee, pero por fin encuentran a Little Rock. Como la chica está con gente de su edad, Tallahassee entiende que tiene que dejar de protegerla y decide marcharse para hacer su vida. Pero por el camino atropella a un T-800, que en lugar de atacarle, que hubiera sido lo más lógico, sigue corriendo hacia Babylon, donde están lanzando fuegos artificiales. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo es posible, cómo es posible que los de la comuna se hayan mantenido vivos haciendo estas tonterías? ¿Y por qué Columbus, Wichita o Little Rock no les han avisado de lo que podría pasar? ¿Ya se olvidaron de lo que ocurrió cuando encendieron las luces del parque de atracciones hace 10 años? Deciden que van a enfrentarse a los zombies, y Tallahassee le da el martillo de Thor al loulogio de Aliexpress. Preparan una trampa a los zombies, que consiste en incendiar el depósito de biodiesel para que explote y matar a los que queden vivos. ¿Qué podría salir mal? Los zombies restantes son demasiados, pero, casualmente, aparece por allí nevada con un monster track, que… supongo que adivinó que sus amigos estaban en problemas y fue a rescatarlos. Tras fliparse un poco haciendo acrobacias y aplastando zombies, el vehículo vuelca y salen huyendo. Cuando van hacia la entrada de la torre, un grupo de zombies les corta el paso, pero de repente les caen encima un montón de trastos. Pues mira que hay que tener puntería, ¿eh? Ya me dirás cómo lanzas un frigorífico y consigues acertar a un zombie en movimiento desde tantos pisos de altura. El plan consiste en crear un pasillo para obligar a los zombies a que vayan detrás de Tallahassee y caigan al vacío. A ver, a ver, a ver. Algo que se me ocurre. ¿No hubiera sido mejor apagar las luces, música y que se alejara alguien de Babylon para lanzar fuegos artificiales y que así los zombies fueran a dar por culo a otro lugar? En fin. Al final, Tallahassee se salva, vuelven a tirar fuegos artificiales a pesar de que eso podría atraer más zombies y todo el mundo empieza a besarse, pues porque sí. Además, Wichita se casa con Columbus a pesar de haber desempolvado a la porra con la rubia mononeuronal. Fiiiinnn. Un momento, al final hay una escena post créditos que es un flashback donde vemos que el primer zombie de Zombieland fue un calvo. Si es que ya lo hemos dicho mil millones de veces. En todas las películas hay un calvo malvado. Ahora sí. Fiiinnn. Este vídeo lo hemos montado en nuestro canal de Twitch, Pimpinelo Canal Random, en el cual editaremos cada semana el errores de películas de los sábados. Así que, si queréis saber cómo montamos nuestros vídeos, hacernos alguna pregunta, proponernos alguna película para hacerle errores o simplemente ver gameplays o hablar con nosotros, aquí os dejamos la programación semanal para que podáis pasaros a vernos y si os gusta, podéis seguirnos, que también es gratis. Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like y si no conocías el canal, suscríbete ahora, que es gratis. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 nos vemos en la próxima. ¡ risks TP ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!